Música Es la hora de la destrucción Del fuego de guerra Se inició Por poderes humanos Distros a explotar Banderas de sangre Y comienzan a marchar Música Música Los aliados triunfaron Dentro de la destrucción Perfumados mayores No quieren más de los dos Salve, salve, milicio No matamos a tu enemigo Asistió a tu propio amor Es la hora de la destrucción Del fuego de guerra Se inició Por poderes humanos Distros a explotar Banderas de sangre Y comienzan a marchar Música 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 Gracias por ver el video